Saludos mundo somos Anonymous. Y queremos darles a conocer el siguiente artículo, de Ojeando el periódico. Y nos pareció muy interesante. Les pedimos pongan atención y como dice el autor no se ofendan, pero es la triste realidad. No apto para los mexicanos que se ofenden fácilmente. Un columnista extranjero escribió este artículo para uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional. Evidentemente jamás aceptaron publicarlo, por tal motivo decidió hacerlo a través del medio de comunicación más rápido y efectivo que hay. Internet. En México la gente es tan estúpida que paga por su propia subordinación. Nada más hay que ver. Les imponen más y más impuestos que sólo sirven para enriquecer a los políticos y al mismo tiempo para pagarle a las corporaciones policíacas que los reprimen cuando se manifiestan en contra de los impuestos. Y los mexicanos, viendo la tele. Mientras el gobierno sigue hundiendo a México en la más deplorable y extrema pobreza, endeudamiento y sigue entregando todas las riquezas y la economía del país a extranjeros a cambio de favores y millones de dólares para la clase rica del país que hacen esa bola de imbéciles mediocres mexicanos. Están viendo el fútbol y las telenovelas. Mexicano, tienes el poder en tus manos. Primero la resistencia civil pacífica, presionando la economía. Apaga la televisión hasta que digan la verdad, no consumas en esas cadenas de autoservicio extranjeras, si te suben la tortilla, no la compres, carajo. Como si después de la tortilla no hubiera nada. Verás como en 7 días de no consumirla la bajan de precio. Gracias a gente como tú hay que pagar estacionamiento a donde quiera que vayas. Si dejaras tu cochecito a unas cuadras y entrarás caminando al centro comercial o a donde sea, verías como desaparece el cobro de estacionamiento por arte de magia en unas semanas. Pero no. Incluso hasta eres capaz de esperarte 15 minutos a que se vaya un coche que está junto a la puerta del establecimiento con tal de no caminar más. Tú tienes el control como consumidor. ¿Por qué eres tan imbécil mexicano? ¿Por qué? Elevan el precio de la carne y ya ni modo que le vamos a hacer, hay que llevar aunque sea un vistecito a la casa. Mejor lleva carne de soya 15 días y verás como resultado, que el precio de la carne también baja. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con la gasolina. No obstante, la ley antimonopolios que promueve el presidente, casualmente no incluye a Pemex ni a C. O sea, esos monopolios no dañan nuestra economía, pero Coca-Cola sí. Ah no. Olvidaba que deberíamos estar muy orgullosos porque Pemex es de los mexicanos. No, pues no me ayuden tanto. Deberíamos poner a parir chayotes a Pemex, armarnos con nuestras bicicletas y órale, obligame a comprar tu porquería de magna, a ver. Un mes sin ventas de gasolina, me canso que nos la bajan porque nos la bajan. Ah, no. No podemos dejar de ir a la clase de ballet, ni al club, ni al desayuno con las amigas ñoñas, ni el fin de semana a la playa y todo eso necesita el coche. Es imprescindible ir a todo eso y con coche. Estamos bien jodidos, peritados en Semana Santa a llenar el tanque de gasolina, pagar casetas de cobro y seguir engordando al gobierno. Como si hubiera sido imprescindible salir de vacaciones. Síguele mexicano, sigue cosechando lo que siembras, lo que te mereces. La indiferencia y el despilfarro a lo estúpido, exige a tu diputado local que vote en contra del alza de impuestos. Él es tu representante y está obligado a escucharte y a llevar tus peticiones a los niveles más altos, ¿acaso sabes quién es el diputado de tu distrito electoral? Claro que no. Pero si sabes cuando juega a la selección nacional. ¿Cuántos goles anotó el chicharito? No te pierdes la telenovela de la noche. Tienes a la mano el busca palabras y la pluma, si acaso te aburres. Te apasionas cuando pelea el canelo, y obvio, no te la pierdes. Además sabes quién apareció en portada en el televisión notas del mes pasado la literatura más vendida en el país. Pero siga de pueblo, cultívese así. Organízate. Únete por tus hijos. Los derechos se ganan, ten las suficientes agallas para exigirlos. Al menos para tus hijos. Pero, casi lo olvido. México es el país de no pasa nada. En México 2013. Despierta ya. Ahora es cuando. Solo un mes de desobediencia civil pacifica y verán. Bueno hermanos ese fue el artículo, pongamos manos a la obra. S.O.U. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. No nos esperes pues hemos llegado.